Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión Además estamos en un mes súper especial porque estamos en el mes del libro Un mes donde se conmemoran un montón de nacimientos, fallecimientos de grandes escritores Así que con mayor razón hoy día hemos querido invitar a un escritor Está con nosotros Gonzalo Garay, abogado, escritor, columnista, entre otras cosas ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido, penquista de corazón Penquista de corazón, sí Pero ahora trabajando en la Araucanía En la Araucanía hace más de 20 años, sí Muchas gracias por la invitación Edith, un gusto estar acá Gracias, gracias a ti, gracias por traernos también dos de tus trabajos Bueno, has hecho antes de esto también libros de cuentos principalmente Sí, dos volúmenes de cuentos Exacto, pero hoy día vamos a hablar de Candy que es tu último trabajo Pero también de esta maravilla que me devoré completita Cocina de Autor, porque además vienen de la mano, ¿cierto? Sí, están conectados ¿Cómo surge Cocina de Autor? Mira, yo soy... Concepción es un lugar muy de referencia para mí Y yo suelo venir aquí, mis papás viven acá todavía Y estaba en algún minuto en una cafetería Con mucha inspiración alemana Y con un nombre alemán, que no voy a decir Pero tú sabes cuál es Estamos todos pensando, sí Y estaba ahí Había conversado con otro escritor penquista Acerca de ciertas historias relativas al dueño de la cafetería Y fue ahí que se me ocurrió armar una historia Que tuviese algún elemento culinario Que finalmente no es lo esencial Porque yo no creo que la cocina sea lo que define el libro Pero que sí está inserto dentro de la historia Y es transversal la historia Se me ocurrió ahí, tomándome un café En esa cafetería penquista Ahí partió... Y le empezaste a dar forma El protagonista de esta historia De cocina de autor Bastián... ¿Richter? ¿Richter? Richter Richter Bastián Richter Es un nombre con... Bueno, testigo de la historia de nuestro país Es un nombre testigo de la historia de nuestro país Una parte de la historia importante Que termina, claro, a cargo de una cafetería Que le va muy bien Sus recetas son absolutamente seguidas por muchos penquistas Y de Nicolás Que es un joven escritor un tanto frustrado Un tanto bien frustrado Muy frustrado Claro Y surge entre ellos dos una relación Que es una relación bastante enfermiza Sí Que es esta relación que la literatura y el cine La ha retratado mucho, ¿no? La del discípulo y el maestro Y cuando el discípulo quiere sobrepasar al maestro O se obsesiona un poco con el maestro Esa relación igual es interesante Sí, claro O sea, hay un vínculo que empieza siendo más bien de admiración Y de bienes más bien tóxicos Diría yo Entre Bastián y Nicolás Porque Nicolás está siempre en la senda del éxito De la búsqueda desesperada del éxito Del éxito inmediato De la inmediatez Primero lo fue como escritor Y luego cuando cayó en una decadencia literaria Él busca destacar en el arte culinario Y es ahí donde él se frustra Y pasan las cosas que No voy a hacer spoiler Pero ocurren las cosas que están señaladas en el libro Los dos personajes tienen algo en común Que es la soledad El abandono La falta de cariño Hay una frase que destaque por acá Acá está La necesidad vital de protección y compañía Un poco de los dos personajes En realidad eso se refiere a Nicolás Pero los dos personajes tienen un origen Absolutamente de presión, de maltrato Y de falta de afecto Si te pones a pensar Es un poco retratar Cómo nuestros años de crianza Influyen en el desarrollo posterior Que es tan importante O sea yo de alguna manera también Ahondé sin decirlo explícitamente Porque si te das cuenta En este libro y el otro No sé si lo habrás terminado Pero ya lo irás a terminar Yo no coloco cosas definitivas O sea no hago cierres absolutos Yo creo que para el lector Es mucho más interesante Crear su propia ficción Y de alguna manera dialogar con el escritor Sin que el escritor tenga que darle Todas las verdades O colocar todas las verdades O colocar todo en el papel No hay que decirlo todo Hay que dejar cosas Para que el lector cree su propio Su propio libro De alguna manera Para que él haga su propia historia Para que él repiense Lo que está leyendo Yo creo un poco en eso Por eso es que Probablemente no soy tan descriptivo De algunas atmósferas Más bien describo escenas Me gusta jugar más con la psicología del personaje Pero creo que el lector Sí tiene que ser un lector activo Que es lo que a mí me gusta Como lector también Claro Te iba a preguntar por lo mismo ¿Cuáles son tus influencias? Porque hay unos saltos de tiempo Efectivamente tú haces Que uno se cuestione muchas cosas Aparte de la construcción psicológica Del personaje Que es muy interesante Por lo que te mencionaba Yo por lo menos Rescate mucho el tema De esa infancia Lo que tú mencionabas Como una etapa súper importante En el desarrollo emocional De la persona O sea Cómo eso te puede llevar a la locura Después de adulto Que hay mucho de locura también acá Ya vamos a hablar de eso Pero ¿En qué te basas? ¿Cuáles son los escritores A los que sigues? Pero pensando Puntualmente en Cocina Autor Mira Yo Yo creo que Cocina Autor Para mí Es una obra bastante libre Yo leo de todo Tengo que decirte Lo leo mucho sudamericano Mucho chileno Muchos autores europeos Te podría decir Que uno de mis escritores De referencia Es Jolebec Por ejemplo Me gusta mucho El mapa y el territorio Serotonina Todos esos libros Para mí son muy importantes Pero sí Tengo que hacer una distinción Eso en el ámbito internacional En el ámbito nacional Mi escritor de referencia Es Gonzalo Contreras A quien tuve la suerte De conocer Personalmente Que a esta altura Quizás ya es un amigo Que es un escritor fundamental Especialmente De la nueva narrativa Ese periodo de tiempo De los años 90 De inicio de los años 90 Cuando se escribió tanto En Chile Y se leyó tanto chileno Creo que fue El último tiempo En que la literatura chilena Fue prolífica Y muy leída Y Gonzalo se destacó Especialmente Por un libro Que te podría decir Que fue el primero Que me llamó la atención Y que me remeció Que es La ciudad anterior Yo Me puse en contacto Con Gonzalo Cuando estaba escribiendo Cocina Autor Cocina Autor Tenía otro tinte Y otro tono Cuando la estaba escribiendo Y yo hice una suerte De taller con Gonzalo Ya Fundamentalmente Porque Como yo soy abogado Y Creo que todo Debe Odecer a cierta técnica O metodología Dije No puedo ser tan Autodidacta Voy a hacer Un taller literario Mateo Muy bien Voy a hacer Un taller literario Y él me recomendó Lecturas súper interesantes Y Me dijo Que escribiera otra cosa Otro libro No este Que le parecía bien Pero Como él no escribe Sobre estos temas Me dijo Escribe algo De tono menor Y lo vamos Conversando Yo viajaba Dos veces Almea Santiago Y escribí Lo que fue Mi primera novela Que se llama Vicente Es un libro Anterior a este Yo escribí esa novela Y Me sirvió mucho Hacer esa pausa Porque dejé El cocina de autor A medio de terminar Como en el congelador Como si La masa Se estuviese Macerando ahí La masa de la galleta Estuviese esperando Y yo Luego de hacer Ese taller con Gonzalo Le hice Un quiebre A este libro De alguna manera Enderecé la historia A lo que Finalmente resultó Que por tus palabras Parece que fue bueno Sí Absolutamente Sorpresivo Entonces Gonzalo Es Gonzalo es Yo he leído Toda la literatura De él Es un escritor Muy de referencia Para mí Yo no escribo Como él Pero sí Tengo Muy presente Su obra Y su estilo Tiene una narrativa Exquisita Escribe muy bien Me encantan los libros De Gonzalo Contreras Cuando nos conocimos Hace un rato atrás Tú me decías Que eras penquista De corazón Y yo te dije Sí, se nota Porque el libro Está lleno de algo Que tal vez En la literatura Local Nos falta todavía Que es la descripción De una ciudad Que parece carecer De identidad O nos cuesta mucho Encontrar la identidad De Concepción Sí Sí, el otro día Conversamos con Ignacio B. Morales Un joven escritor Ciudad Gris Un libro con cuentos Justamente de personas Que viven acá en Concepción Y ahí había un intento De darle identidad A nuestra zona Y hablamos de lo difícil que es Acá sí se encuentra Hay lugares Se puede ver también De repente Mezclado con la ficción Pero sí se puede reconocer Algo de Concepción Sabes que Es mucho más fácil hacerlo Cuando estás fuera Porque En los caminos Que te lleva a la vida Siempre hay un momento Y una oportunidad Que te traslada Al lugar de origen O sea Regresar a tus raíces Es un acto ineludible Y yo lo estoy haciendo Con mi literatura Yo siento Desde Temuco Que Concepción Que es una ciudad Bastante más antigua Que Temuco por cierto Y esa madurez De la ciudad Se nota Y se palpa Entonces Yo sí Noto a la distancia Que Concepción Tiene una identidad No solamente relacionada Con la universidad Que yo creo que Es lo que le da más Identidad a la ciudad Sino que Con el estilo Con la forma de ser Del penquista Con los lugares Yo Eso se trasunta En mi literatura Yo tengo Mucha literatura Escrita Cuyo lugar Digamos El lugar De La ambientación Es Concepción Y me gusta Que sea así Me gusta Que sea así Porque en general A nivel artístico Y literario En Chile Somos bastante Centralistas Lo que se lee Es novela Santiago Fundamentalmente Bueno Estas novelas Han recorrido Todo el país Pero me gusta Que sea una novela Más bien Que provenga De provincias Sí, claro Le da otro Le da otro Otro mundo A nuestra literatura También Como bien dices Tú Super centralista Como todo En realidad Oye Hay un Sin hacer spoiler Pero hay una parte Importante En Cocina de Autor Donde Navegas por la historia También La guerra del pacífico Lo crúa Que fue La memoria También está muy presente En tu obra Sí La historia De nuestro país Yo Sí Yo quise hacer un recorrido No sé por qué No te podría explicar No te podría dar una razón De por qué lo hice así Pero sí Hice un recorrido Por hitos Más o menos relevantes De la historia de Chile Siempre De la mano Del personaje De Bastián Que es como el hilo conductor De la historia Bastián Bastián Es un misterio En sí mismo Sabemos algo de él Algo de su niñez Pero fundamentalmente Es un misterio Yo creo que es una historia Que todavía no se ha agotado E hice ese recorrido Por hitos trascendentes Y coloqué Personajes Que me parecieron llamativos En cada periodo histórico Que yo quise describir Entonces Ahí Apelar a la memoria También es un acto A veces doloroso Pero Que no podemos iludir El pasado Siempre va a estar presente Y tiene que estar presente En nuestra vida diaria Respirándonos al oído Diciéndonos Todo el tiempo Ojo Esto ya pasó Esto ya ocurrió No lo vas a hacer O sea No repitamos No caigamos En el ejercicio cíclico De los errores históricos Por eso que siempre Como dice Javier Cerca El pasado siempre Tiene que estar presente Para poder tomar Buenas decisiones Y entonces yo recurro Mucho al pasado Hay una Una búsqueda constante De los personajes En Candy también De De felicidad Sí De belleza también De éxito Pero todo Muy amparado En la reflexión Son personajes Súper reflexivos Que van viviendo Cada una de las etapas Los duelos El amor La sexualidad El cuerpo La adolescencia De manera muy 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 potente Ese reflexionar Que uno de repente Echa un poquito de menos Hoy en día Sí Yo creo que esa es la forma Que yo tengo de describir O sea En mis columnas Y en las novelas Incluso en los cuentos Yo ahondo bastante En la reflexión A partir de un hecho Puntual Que describo Y luego voy De alguna manera Degranando En una reflexión Acerca del El evento puntual No sé Es tan difícil Sin caer en la autorreferencia Describir O tratar de explicar Cuál es este estilo De literatura Cómo es que uno escribe Cómo Qué es lo que viene Dentro de uno Yo creo que eso se da natural Y es inevitable también ¿Pero qué mueve A estos personajes? ¿Quién mueve A estos personajes? No sé Yo creo que hay un motor Interno Que cada uno Tiene Probablemente Es el mundo Interior Todo lo floreado Que está el mundo interior De cada cual La observación La experiencia Y Las lecturas Que son súper importantes O sea Es imposible Escribir Si no eres lector Es imposible No porque vayas A replicar ideas Que han tenido Otros escritores Sino que La lectura Te da mucho ritmo Te da mucho ritmo Y te da motivación Sin estar leyendo Y ojalá Lo más variado posible Es imposible Es imposible Escribir Son procesos Que van de la mano Uno pegado Con el otro Oye ¿Y cuál es tu rollo Con la locura? Porque aquí Hay un momento En que te lanzas Con No recuerdo el número exacto Pero tres Cuatro personajes Que están en la soledad Absoluta Y también En el abandono familiar Y que terminaron locos Que son los personajes Que nosotros Vemos a diario En las calles Y que cada vez Se ve más Pensamos que ya habían Desaparecido Pero han vuelto No solamente En nuestro país Con mucha fuerza Sí Mira yo creo que Son víctimas Sin duda De la sociedad Sí Es que bueno La sociedad es diversa Es variada El estilo acelerado Que nosotros Vemos todos los días En las calles En nuestra vida misma Va dejando víctimas En el camino Y hay gente Que no Quizás por Condiciones personales O por lo que sea Por la historia de vida Va quedando Al margen del camino Y va viviendo Una vida de frustraciones Que lo lleva A vivir Sin expectativas Solos Desamparados Sin ningún Clase de proyecto Etcétera ¿Quién no conoce A gente así? Hay mucha gente así Nuestro sistema Es impersonal El estilo de vida Que estamos viviendo Es impersonal Somos cada vez Menos solidarios Cada vez conocemos Menos al vecino Antes todos Nos conocíamos Ahora ¿Quién conoce Al vecino? ¿Quién se saluda? Sí, bueno Yo lo hago Pero Porque yo voy a cumplir 50 años Pero la gente de hoy Vive otro ritmo Bastante más acelerado Entonces yo creo Que hay gente Que va quedando Al margen Hay gente que va Acumulando Cierta miseria Humana Existencial Y de esa gente Y de esa gente Yo quise hablar Precisamente Porque son Las personas Que selecciona Bastián Para que participen En su Experimento Diario Podríamos decirlo así Es súper fuerte Esa parte Porque además Logras conectarte Con la historia De cada uno De ellos Sí Hablemos de Candy Antes de terminar El primer bloque Ya nos queda muy poquitito Pero hablemos de Candy Porque yo siempre Soy súper honesta Este lo leí completo Aquí y voy como En la mitad Cuéntanos Qué pasa con Con esta segunda parte Lo primero que te puedo Decir de Candy Es que yo seleccioné Personajes femeninos Que me parecen Bastante más interesantes Que los personajes masculinos Porque el mundo femenino Es más variado Es más Ajá Si se quiere Complejo Tiene Tiene Otro Todo Otros Otras No sé Es más variado La mujer Y su mundo Es mucho más interesante Que el mundo masculino Desde mi punto de vista Y en literatura Con mayor razón Concuerdo Con mayor razón Entonces yo quise Retratar la vida De tres mujeres Que de alguna manera Se sumergen En un En un nombre O en un apelativo Bastante dulce Pero que al final del día No lo es Es un nombre Es un nombre Engañoso Hay tres personajes Femeninos Que se llaman Igual Una madre De la otra Y otra persona Que adopta este nombre Para Para protegerse Para cuidarse Porque ha vivido Un episodio Muy dramático En su vida Y recuerda Y recuerda este nombre Candy Y trata de refugiarse En ese nombre Pensando que ese nombre Traerá buena suerte O al menos Va a salir O arrancar De ese círculo Perjudicial Y tóxico En el que se encuentra Entonces Lo que yo hago Es retratar El tránsito De la adolescencia A la adultez De estas tres mujeres Y De ciertos personajes Masculinos Que le dan Algunas características Particulares A la historia Muy bien Tanto Candy Como Cocina Autor Son de Trayecto ¿Cierto? Editorial Trayecto ¿Dónde los podemos encontrar Gonzalo? Los voy a mostrar acá Para que la gente Los pueda buscar Están en la librería Antártica Aquí en Concepción La del Mall Plaza del Trébol Y la que está aquí San Martín Con Anual Pinto Y están en la librería Página 128 Plaza Perú Plaza Perú Perfecto Ya, excelente Nos vamos a separar Un ratito Muy breve Muy cortito Ya vamos a estar De regreso Con Gonzalo Garay Y el cuestionario Del pastel de zanahoria Vamos y volvemos Votar es importante Es importante Porque puedes elegir Participar y decidir También es importante Que sepas Que este domingo 7 de mayo Deberás votar Por los candidatos Y candidatas Al consejo constitucional Serán electas 50 personas Encargadas De deliberar Una propuesta De nueva constitución Debes saber Tu lugar de votación Y llevar tu carne De identidad O pasaporte Porque esta elección Es obligatoria Votar es importante Porque eres importante Noticias de la ciudad Noticias 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 4010-1003 Y una operadora Y una operadora Y una operadora Te atenderá Puedes comprar Todos los productos Que quieras De nuestro local Para mayor información Revisa Versluis.cl O búscanos En nuestras redes sociales Cuidarnos Es tarea de todos Supermercado Versluis Siempre preocupado Es una novela Que retrata muy bien El tránsito Entre los últimos Dos siglos Y las relaciones Afectivas El cambio De relaciones Afectivas Sexuales El cambio De vida Que ha ocurrido En esos Entre estos Dos siglos Un loquillo Holbeck Sí Además Él es Narrador Ensayista Poeta Es un escritor Total Te podría decir Pucinado en el cine También Sí Así es Pucinado en el cine Y también está Como en esa lista Eterna Para el Nobel Sin duda Aparece su nombre Y yo creo que En algún minuto Va a ser así Sí Yo creo lo mismo Ya Libro de cabecera Uno que sea Super importante En tu vida Una especie de Biblia Puede ser La insoportable La idea del ser Sí Ok Muy bien Flechazo literario ¿Con qué libro Te enganchaste Y a qué edad? La ciudad anterior Fue en los años 90 Inicio de los 90 De Gonzalo Contreras Está bien ¿Qué edad tenías tú? Yo ahí tenía 18 No Sí 18 años Por ahí Sí Estaba empezando En la universidad Muy bien ¿Te gusta la poesía? Mira No soy un gran lector De poesía Ya Me gusta Pero no No es mi género favorito Pero he leído poesía Y tengo algunos libros De poesía ¿Alguno poeta Que te guste en particular? Baudelaire Baudelaire Yo creo que es lo que más Me llama la atención Su libro Las flores del mal Me parece súper interesante Hay un poema en especial Que se llama Elevación Ya Ajá Sí Y que habla fundamentalmente Del espíritu libre Del alma libre Yo te podría decir Que eso es lo que más Hay algo que he leído De Mistral también Que me gusta mucho Hay un poema Que se llama La tierra Si no me equivoco Me puede fallar la memoria Pero Baudelaire Es Me parece El poeta más llamativo El que más me gusta Sí Representante además De toda una generación Sí Y en Chile En la actualidad Yanko González Hace cosas súper interesantes También Él está radicado ahora Es anteguino Pero vive en Valdivia El cine ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine ¿Alguna adaptación? Sabiendo que son Estilos súper distintos Géneros Diferentes Pero de repente Uno lee un libro Y ve la película Y es como Me gustó Quedó bien Yo creo que la respuesta A esa pregunta Es casi obvia A ver Yo creo que La adaptación Que se hizo El padrino Es probablemente La mejor adaptación De un libro Llevado al cine Probablemente Creo que no me equivoco Con esa apreciación Porque he visto Muchas Muchas películas Basadas en el libro Pero en este caso Puntual La película Casi Casi Supera en calidad Incluso al libro Al libro O sea Como lo trató Coppola Está súper bien hecho Porque además Él dividió El padrino El libro El padrino Es el padrino Uno Y el padrino dos O sea Las dos películas Son un libro Un libro Claro Y él Magistralmente Dividió La historia Y lo hizo súper bien Con personajes Extraordinarios Y con actuaciones Maravillosas O sea Lo que hizo Al Pacino Y Robert De Niro Fue realmente Muy bueno De lo mejor Que yo he visto En el cine Me encanta Esa película Todos los otros personajes Todos los otros actores Que están ahí Es increíble Diane Keaton Que se yo También Sí Muy bueno Estoy tratando de acordar Del nombre Se me olvidó De Sony Ese actorazo De Santino Dices tú Sí Sí, claro Es un Michael Después me voy a acordar De ese actorazo Ese hombre Un actorazo Sí Porque además Él hizo otra película Bastante interesante Cuando interpreta A un escritor En la película Misery Ah, claro Con Kathy Bates Claro Y que está basada También en un libro De Stephen King Sí, exactamente Si tuvieses que contarnos Cuál es un lugar Que te guste para leer O las condiciones Con las cuales te gusta leer A mí me gusta leer Bueno Es muy Es muy Yo tengo un amigo Un profesor Del doctorado Que hice en Buenos Aires Y él habla de El libro En este mismo formato Que es un libro Que tú puedes llevar A cualquier parte Porque Un buen momento Para leer Es cuando vas En el avión Cuando estás viajando Fundamentalmente Cuando estás en el aeropuerto Cuando tienes Esas pausas muertas Eso es un buen momento Para leer Pero mi momento ideal Y mi lugar ideal Es mi escritorio Porque ahí tengo Bueno Mi biblioteca Fotos Esenciales De mi vida Recuerdos Y mucho silencio Mucha paz Ese es mi lugar Ese es mi lugar Ideal Pero leo En todos lados Gonzalo Antes de despedirnos ¿En qué estás trabajando ahora? Estoy Junto con La facultad De educación De la Universidad De la Frontera Y su editorial Estoy sacando Lo que va a ser Mi sexto libro Que es un libro Más bien autobiográfico O sea Yo formo parte del libro Pero El libro trata Más bien En general Sobre la inmigración Y en particular Sobre la historia De mi abuelo Mi abuelo materno griego Y dos de sus hijos Que También fueron inmigrantes También se fueron A otros países Y el proceso psicológico Que viven Esas personas Cuando se encuentran En un lugar Que les es ajeno Yo Yo puedo ver O pude sentir En carne propia El drama De De quien llegaba A un lugar nuevo Y que Después de un buen tiempo Desarrollar una vida Habitar ese lugar Generar sus espacios vitales Aún así Sigue añorando Y no ama El suelo nuevo Y yo creo que eso Es lo peor que le podía pasar A un inmigrante Y el libro trata Un poco de eso Del proceso Que sufrieron Dos de mis tíos Y mi abuelo Mi abuelo aquí en Chile Y mis tíos en Japón Y en Estados Unidos Además la inmigración Es un proceso Social Tan actual Exacto Te iba a decir Está hoy en día Exactamente Es una problemática Casi sin solución En el mundo actual Bueno La inmigración Es un fenómeno Que se ha dado En todas las épocas En todo el tiempo Desde que El hombre es hombre Pero se ha presentado Hoy como un gran problema Así es Ese es el tema Gonzalo Éxito en ese trabajo Muchas gracias Además es un trabajo Súper personal Imagino que debe ser Un desafío también Súper bonito Y gracias también Por estar con nosotros James Kahn Así se llama el actor James Kahn Actúa en Casino También También trabaja en Casino Es un actorazo Ya Muchas gracias No, muchas gracias A ti por la invitación Y te dejo este libro Para que lo sostén Entre los televidentes Un cocina de autor Me parece excelente Ahí en las redes sociales Atentos Porque vamos a estar regalando Cocina de autor De Gonzalo Garay Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana En otro pastel de zanahorias Chao, chao Canal 9 Bio Bio Televisión Presentó Pastel de zanahoria